Tras caer la noche y al no ver personas a su alrededor, más que un sujeto en estado de debilidad, este malhechor aprovecha la situación para así sustraer la bicicleta de este ciudadano en el cercado de Lima. La central de videovigilancia capturó el preciso momento de este infragante ciudadano, quien sin pensarlo dos veces, aceleró después de haber cogido este medio de transporte. Sin embargo, su malicioso acto le duró tan solo minutos, ya que mediante la unidad móvil de los serenos del lugar, llegaron hasta su paradero, donde rápidamente intervinieron. Pese a la resistencia y a la intensa intervención, se logró la captura de este sujeto, así como también recuperar la pertenencia robada. El presunto delincuente fue trasladado en el patrullero con rumbo a la comisaría de Alfonso Garte. De esta manera, la bicicleta recuperada y el ciudadano agraviado fueron llevados a la dependencia policial para la determinación del caso.